5 beneficios de la vitamina c conocida por estar presente en los cítricos como la naranja toronja y limones preferidos por acompañar platos de todo tipo en el mundo también como suplemento para personas con deficiencia de esta vitamina y muy recomendada por los profesionales de la salud así que no te pierdas todos los detalles conclusión y tabla nutricional al final del día empezamos número 5 previene varios tipos de cáncer estudios en eeuu y europa han comprobado que el consumo frecuente de la vitamina c favorece significativamente en la salud teniendo importantes resultados a mediano y largo plazo pues análisis demuestran que los cuerpos de las personas que la incluyen en su dieta gozan de más salud en relación a contrarrestar los efectos de enfermedades como el cáncer número 4 previene el resfriado los estudios más recientes en laboratorios de universidades de eeuu siguen confirmando la eficacia de la vitamina c en contra del resfriado común que afecta a millones de personas en el mundo por lo que resulta fundamental incluirla en nuestra dieta número 3 previene la degeneración macular estudios recientes en europa y eeuu coinciden que el consumo frecuente de la vitamina c juega un papel importante en la prevención de esta enfermedad pues en sí está combinada con otros nutrientes esenciales de la cadena alimenticia favorecen a la protección de nuestros ojos en contra de la pérdida de la visión principalmente en personas mayores de 60 años número 2 previene enfermedades cardiovasculares las personas que consumen vitamina c pueden estar seguros que están reforzando su sistema inmune y que a mediano y largo plazo fortalecen su cuerpo ante enfermedades y en especial las cardiovasculares pues de acuerdo a estudios de laboratorios en eeuu se ha confirmado que los antioxidantes de esta favorecen en gran manera a nuestra salud número 1 fortalece el sistema inmune por su alto contenido de nutrientes es fundamental consumirlo pues funciona como antioxidante en contra de enfermedades a la vez que fortalece nuestro sistema inmune protegiendo nuestras células del daño que pueden causar los radicales libres que son los responsables de cambios en el adn y las células que al final pueden causar enfermedades así como varios tipos de cáncer en conclusión estos son los principales beneficios que nos aporta la vitamina c por lo cual la recomiendan cada vez más los profesionales de la salud y nutricionistas pues no debe de faltar en nuestra dieta recordando que en cada persona influyen aspectos diferentes como los son estilo de vida sexo y edad por lo cual el incluir vitamina c en nuestra dieta también puede ser afectado por los anteriores aspectos y así debemos considerar los resultados recomendaciones tener una dieta balanceada incluyendo frutas vegetales y pescado es lo ideal evitando el alto consumo de carnes rojas y si también podemos mantener una rutina de ejercicios de acuerdo a nuestra edad más beber agua todos los días será lo mejor ahora veamos la tabla de consumo recomendada de la vitamina c si necesitas más información no te olvides de ver los enlaces en la parte de abajo en la descripción y si el vídeo te gustó gracias por compartirlo y suscribirte para estar informado cada semana